¿Qué es la equidad de género en la educación primaria? Hablemos de cambiar el mundo. Las grandes decisiones también pasan por ti. Alrededor de dos tercios de los países en las regiones del desarrollo han logrado la equidad de género en la educación primaria. Pero aún así, aún existen en el mundo prácticas tan nocivas como el matrimonio infantil y forzado. La meta es lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Opinar es tu derecho. Opinar es tu derecho. Recibamos con un gran aplauso a la doctora en Ciencias y Premio Nacional de Ciencias. Cecilia Hidalgo y al periodista y escritor Francisco Ortega. Cecilia Hidalgo recibe el Premio Nacional de Ciencias Naturales en el 2006. Es la primera doctora en Ciencias de la Universidad de Chile y la primera mujer en obtener el Premio Nacional. Cecilia sabe de nuestras células y cómo evitar consecuencias letales para nuestro cuerpo. Francisco Ortega, este periodista y escritor, es fanático de la ciencia ficción, la cultura pop y el rock progresivo. Colaborador en destacados medios nacionales. Es el escritor chileno bestseller del momento, con sus novelas superventas, logia y andina. Francisco es un orgullo de su alma nerd. Juntos nos presentan, Ellas con Ciencia. Hola. Hola. Oye, estoy súper contento de estar con ustedes. Y mi único tema es que no tengo una historia, no vengo a contarles una historia. Tengo un problema. Y necesito que alguien me ayude. Y en este problema le voy a pedir ayuda a alguien muy, muy, muy capaz. Voy a contarles primero el problema. Ella es mi problema. Ella se llama Valentina. Es mi sobrina. Tiene 10 años. Está en tercero, cuarto. Hay cosas que uno se le olvida. Y resulta que mi hermana, la mamá de Valentina, es bien cuadrada y conservadora. Entonces me llama y me dice, Pancho, porque me dice Pancho, ¿tú quieres el tío favorito de Valentina? Mentira, soy el único tío. Así que no puede ser el tío favorito. Tengo un problema con Valentina. ¿Cuál es tu problema con Valentina? Resulta que no le gusta jugar. O sea, sí, le gusta jugar. Pero no le gusta jugar con muñeca, no le gusta jugar a la cocina. Está todo el día leyendo enciclopedias. Para la última Navidad pide un juego de química. Lo único que le gusta son las matemáticas. Entonces yo le digo, pero ¿cuál es el problema que tienes? Es que encuentro que las ciencias no son tan de niñita. ¿De dónde sacaste eso? Le digo a mi hermana. Mira, yo le voy a pedir ayuda a alguien que sabe mucho de este tema. Así que cuando ustedes buscan la palabra científica capa en un diccionario, aparece la foto de mi amiga Cecilia. Ella es súper, 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 súper capa. Hola, hola. Así que Cecilia, te voy a pedir que me ayudes a mí como tío. En rigor, no ayudemos a Valentina. Ayudemos a que mi hermana, mi cuñado y los profesores de Valentina de una escuela en Panguipulli, entiendan que una niña puede ser ultra femenina, ultra seca, ultra sexy incluso, porque le gustan las ciencias y quiere ser científica. Así que Cecilia, te quiero hacer varias preguntas. Igual Valentina tiene 12 años. Bueno, pero ¿cuáles crees tú que van a ser los niños más grandes que ella va a enfrentar porque le gusta la ciencia? Mira, antes de contestarte eso, te quería contar que la mamá de Valentina se parece harto a lo que era mi mamá. Que se enojaba harto conmigo también porque yo me llevaba o haciendo experimentos. ¿A los 13 años también? No, más chica. ¿En serio? Y yo, súper chica, ya vas a ver, ya, ¿cuán chica? Y además se enojaba porque yo no quería jugar con las muñecas. Una vez me enojé tanto porque trató de meterme y meterme una muñeca que la tiré en el medio del patio ahí cuando estaba lloviendo, con lo que mi mamá se enojó mucho conmigo. Pero, ¿qué desafíos vas a encontrar si tú eres mujer y te interesa seguir una carrera en ciencia? O una carrera, no necesariamente pensemos en la ciencia más dura, astronomía, física. También podemos pensar en investigación biomédica, en química, en sociología, en todas las disciplinas que nos permiten generar nuevo conocimiento. Y yo diría que el consejo más serio que le puedo dar a alguien que tenga esa inquietud es que crea en sí misma, sea niño o sea niña. Que piense que es maravilloso ir comprendiendo, como lo decía María Teresa Ruiz en una conferencia más temprano a la cual ustedes no estuvieron, es muy lindo ir descubriendo como seres humanos el universo en que estamos, cómo funcionamos los seres humanos, que es mi tema, yo trabajo en neurociencia y es realmente una aventura maravillosa esto de ir ampliando las fronteras. Y ser mujer no tiene por qué hacer un límite para eso. ¿Y empezaste igual que la Valentina a los 12 años? Yo empecé bien chica, yo te dije. Empecé. ¿Esa eres tú? Ahí estoy. La pequeña científica. Tengo como un año y medio, fíjense ustedes, ya estaba haciendo, mezclando cosas, haciendo experimentos. ¿Y qué estabais haciendo ahí? Una bomba. Seguramente había echado algo, qué sé yo, molido de ladrillo en agua y estaba revolviendo, algo así. ¿Y eras como una doctora Frankenstein? ¿Tomabas animalitos muertos y los tratabas de vivir con rayos? No, iba por ese lado. No, 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 no. ¿Y ahí qué estabas haciendo? Estaba viendo seguramente, como te dije, lo más probable es que hubiera echado un molido de ladrillo en alguna agua y viendo qué pasaba si nos revolvía, algo así. No me puedes pedir que a esta altura de mi vida me acuerde de lo que hacía el año y medio. O sea, esta niñita se convirtió en un premio nacional de ciencia y en la primera doctorada de ciencias de la Universidad de Chile. Un aplauso. Cuando yo les digo que ustedes buscan científica, capa, en un diccionario, aparece una foto de Cecilia. Mira, esto es bien interesante, que nos enseñan de Pitágoras, de Aristóteles, de Arquímedes, pero no conocemos el trabajo de Hipatia o el de Garda de Wingen, como que las científicas no existieran. Es lo mismo que una vez yo discutía con un amigo que me decía, no hay mujeres filósofas. ¿De dónde sacaste eso? Las mejores doctoras en filosofía del mundo son mujeres. Sí, por alguna razón, y recién ahora hay estudios especiales de las contribuciones de las mujeres a lo largo de la ciencia. Bueno, ustedes conocen la historia probablemente de Hipatia de Alejandría, que era una gran matemática y que finalmente terminó siendo despedazada por una multitud. Hay una película muy buena, no parece así. Sí, exactamente. Alejandro Benavar, búsquenla. Están tratando de recuperar las contribuciones de las mujeres en la ciencia. Tenemos a Hildegarda de Wingen. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar alguna vez de esta persona? No, era una cosmóloga alemana que hizo descubrimientos muy importantes. O también, fíjense ustedes, en el siglo XVIII, tenemos unas matemáticas y físicas en Francia, en Italia, en Escocia, y nadie conoce el trabajo de ellas. ¿Qué científica mujer conocen ustedes a lo largo de la historia? Marie Curie, ¿cierto? Es como el paradigma de la científica mujer. Yo les digo que la que digan de ella y se quedaron todos callados. Pero fíjate que tú me contabas que este tema no es solo de los chilenos, es un tema absolutamente universal. Hay un estudio, él es brasileño, ¿no? Leopoldo de Meis. Leopoldo de Meis era un muy distinguido científico brasileño que, además de dedicarse a la bioquímica, le interesaba mucho, mucho la enseñanza en ciencia. Y hizo este estudio, y lo hizo con niños de muchos países del mundo, y cuando estuvo acá en Chile lo hicimos juntos, en que le pedimos a niños y niñas, más o menos mitad y mitad, que dibujaran cómo pensaban ellos que era un científico o una científica. Y si ustedes... ¿Quieren ver los dibujos o no? Pero, ¿quieren verlos de verdad? ¡Sí! ¡Levanten la mano todos los que quieren ver los dibujos! Bueno, fíjense ustedes... Apuesto que esperaban un cómic Marvel, mentira. Fíjense ustedes lo que tenemos. Nueve, diez años, ¿qué es lo que están dibujando? Primer mito de lo que dibujan. Los científicos, hace muchos años que no trabajamos solos. Trabajamos en equipo. Todo lo que hacemos es un equipo en que hay gente que trabaja en distintos aspectos, porque la ciencia actualmente es bastante multidisciplinaria. Miren los astrónomos, por ejemplo. Trabajan en los observatorios con un tremendo equipo de gente. Sin embargo, la visión de los niños es que es un científico solo. Además, científico. No hay ninguna sola mujer ahí. Veamos otra más. Miren. Brasil, Estados Unidos, otro de Brasil. Y la típica percepción estereotipada del científico, casi como un loco, ¿no es cierto? El genio loco solo haciendo descubrimientos. El brasileño dibujó casi al doctor Morty. Prácticamente, ¿no? Es bastante... Como una sola ceja. Bastante aterrador esa imagen. Y la última... Hay otra brasileña. Ah, hay una más. Ahí hay una más. Y esta Chile. Miren al chileno. Ya más loco. Es difícil. Todos con los pelos así parados. Y ninguna, ninguna mujer. Y estos son dibujos de niños y niñas. Y lo interesante es que cuando empezaron a pedirles que dibujaran gente que hacía arte, dibujaran en iguales proporciones artistas hombres y artistas mujeres. Entonces hay una percepción desde muy pequeño de que la ciencia es para los hombres. De que las mujeres no tenemos nada que hacer ahí. Entonces tenemos un problema bien importante. Y no es solo un problema en Chile, es un problema en todo el mundo. Y yo creo que aquí es súper importante dejar claro que las mujeres y los hombres tenemos la misma capacidad de inteligencia. Y por lo tanto, no todo el mundo va a querer ser científico. Pero si es una mujer que quiere ser científica, no veo por qué tiene que ser frenada en ese camino. Y me van a decir lo que me han dicho, lo que me dijeron a mí cuando yo era todavía estudiante del colegio. ¿Cómo querés ser científica y al mismo tiempo pensar que puedas tener una familia? Bueno, es difícil, pero no es imposible. Yo tengo cuatro hijos y cinco nietos. Así que... ¿Por qué crees que le cuesta tanto lo que le pasa a mi hermana con el problema de Valentina? Que no es un problema. Asociar ciencia con niñas. Y a los profesores también les pasa. Les pasa una cosa muy especial. Bueno, por una serie, ya lo dije, estereotipos culturales. Ustedes pueden ver muchas veces, incluso hasta el día de hoy, cómo nos pintan esta imagen del científico loco trabajando solo y las mujeres están fuera de eso. ¿Y no hay científicas locas? Mira, la locura yo creo que se distribuye en partes iguales entre el género masculino y el femenino. Así que no me metas en líos con eso. Ya, mejor no hablemos de ciertas cosas. ¿Cuánta responsabilidad social y cultural hay en esta, finalmente, una caricatura? La del científico solitario, la del científico que es solo hombre, la del científico... La misma, el chiste del científico loco. Claro, porque es una percepción que tenemos desde muy chicos, porque nos faltan modelos. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes. Todos ustedes, la pobre maricuría es el modelo universal de la científica, ¿cierto? Creo que se conocen muy poco. Hay bien pocos premios a nobeles mujeres, además, a una minoría. ¿Y de qué manera los profesores, incluso los compañeros, crees tú que pueden ayudar a las Valentinas que quieren ser científicas? Que Valentina, además, es un nombre que significa valiente. Yo creo que todos nosotros, en nuestra sociedad, tenemos como desafío respetar el talento de las mujeres. Y no solo el talento para hacer ciencia, el talento en todas sus manifestaciones. Las mujeres no tenemos por qué ser menos talentosas que los hombres. No tenemos por qué hacer lo peor. No tenemos por qué llenar esta imagen. ¡Ay, que son tan emocionales! Entonces, se desesperan y no entienden nada. No, eso no es cierto. Yo tengo un montón de gente joven en mi laboratorio trabajando conmigo, la mitad de ellos mujeres, y lo hacen tan bien, incluso algunas de ellas mucho mejor que sus compañeros hombres. Somos iguales. Hombres y mujeres somos iguales. Cuando dicen, ¡ay, las mujeres son más emocionales! Mentira. Los hombres somos tanto o más emocionales o más drama queen que las mujeres. Las mujeres son súper capas. O sea, vayan al cine y ver a la Mujer Maravilla. Es mejor que Superman y Batman. Es grosa la Mujer Maravilla. Ya, esta es la pregunta que a mí me interesa, porque cuando nos juntábamos a planear esta charla, era como un tema. Matea, Ner, sexy, ¿se puede hacer todo? Esa es una pregunta que quizás no se las deberíamos formular a las mujeres, sino que a los niños y a los adolescentes hombres. ¿Encuentran ustedes que una chica, por ser inteligente, es menos atractiva? Bien para ustedes. Muy bien. Porque, fíjense, ustedes son muy jóvenes, pero imagínense, se casan con alguien muy lindo, qué sé yo, y pasan los años, pasan los años, pasan los años. La belleza se va perdiendo, pero el talento no. Entonces, es más entretenido siempre tener a alguien al lado que también, además de ser una persona atractiva, tenga inteligencia, talento, sentido del humor. ¿Cierto? Absolutamente. Bueno, y tú me preguntas esto. Yo, cuando me invitaron a participar en esta jornada, me acordé de una película que a mí me dio mucha rabia, yo no sé si ustedes la han visto. Una película relativamente reciente, que la vi con mis nietos, que se llama Lluvia de hamburguesas. ¿Me vieron? Ya. Dos problemas, dos problemas muy serios con esa película y con los estereotipos que refleja. Primer problema, el científico que sale ahí inventa todo, todo, todo solo. De nuevo, estamos mostrando la imagen falsa, porque les dije que se trabaja en equipo. Y además, está esta chica que está enamorada de él y que sabe muchísima física, pero cada vez que demuestra que no sabe, inmediatamente trata de disimularlo para no parecer una persona que tiene un talento científico. Y, si pudiéramos ver, quizás un pedazo de lo que estoy hablando en la película. Al lanzarla a la estratosfera, inferiste un cambio de fase molecular de vapor de la capa de cúmulo Nimbus. Esa es una observación muy inteligente. Supongo que como las nubes deben tener agua, entonces se te ocurrió enviar allá a la máquina. Claro, claro. Sí, eso fue lo que hice a propósito. Sí, es obvio. ¿Se dan cuenta? Bueno, con eso los queríamos dejar. Bueno, yo creo que a pesar de todo, estamos hoy día mejor que en 1927. Por favor, explica esta foto. Se me estaba olvidando. Mirenla, no es muy fácil ver que es mujer, pero ahí está, doña Marie Curie. Es la única mujer, en el año 1927, en una conferencia de física. Así que, que hemos avanzado, hemos avanzado. Y vamos con una pendiente positiva. Pero de ustedes, jóvenes, depende. Que respeten su talento y el talento de las mujeres y que ellas también se crean al cuento. Hay que creerse al cuento. Yo voy a ir donde mi hermana y le voy a decir básicamente eso. Voy a llevar esta misma charla, con la misma participación de ustedes, con las preguntas que hagan ustedes ahora y le voy a decir, mira lo que pasa. No hay ningún problema con Valentina, todo lo contrario. Valentina a lo mejor va a ser una gran científica, va a ser una gran artista, va a ser lo que quiera. Ustedes pueden ser lo que quieran y sean porfiados en buscar lo que quieren. Eso. ¿Aplausos para Cecilia? Un fuerte aplauso, agradecimiento para Cecilia Hidalgo y Francisco Ortega por esta apasionante, inspiradora y motivadora charla. Y ahora les queremos dar la palabra a ustedes para que hagan preguntas. A ver, ¿quién les puede pasar un micrófono aquí? Allá también están pidiendo micrófono. ¿Qué medidas tomarían ustedes para poder empezar a hacer un cambio a la sociedad? Si tenemos que tener en cuenta que el hombre hoy día se ve muy superior a la mujer, ya partiendo por la diferencia de sueldo. ¿Ya partiendo por qué dijo? Por la diferencia de sueldo. ¿Perdón? La diferencia de sueldo. Ah, la diferencia de sueldo, yo creo que eso es... O sea, tenemos que hacer tantos cambios, no solo la diferencia de sueldo. A mí me parece, pero, inmoral, por ejemplo. Ustedes son chicos, pero cuando tengan... Ustedes tengan entre 20 y empiecen a trabajarse, se van a dar cuenta que las ISAPRES, por ejemplo, los planes de salud, a una mujer, por ser mujer, le cobran una cantidad de plata, pero impresionante. A mí me da vergüenza ir al médico y... No, y nunca. Entonces me dicen, usted, nada, no le cuesta nada lo que se acaba de revisar porque tiene excedentes. ¿Qué son excedentes? Nunca he ocupado esto y como paga todos los meses el mínimo... En cambio, una mujer de mi misma edad va y le cobran hasta, no sé, hasta el seguro de defunción por ir. Entonces, creo que hay que cambiar un montón de cosas. Y depende de nosotros, fíjense. De ustedes. De ustedes, compañeros hombres, con sus compañeras, con sus amigas. Que estemos todos iguales. Aquí no se trata de que la mujer sea más que el hombre o el hombre sea más que la mujer, somos iguales y tenemos las mismas capacidades. Y servimos para lo mismo. Y hay que respetar, como ya lo dije, talento tanto de hombres como de mujeres. Esa sería. Y, por supuesto, charlas como esta yo creo que van en la dirección correcta, ¿cierto? En que toquemos el tema, hablemos de qué es un problema y busquemos formas de resolverlo. Ya, ¿quién tiene el micrófono? Ahí hay una pregunta. Me gustó mucho su... Más cerca del micrófono, porfa. Me gustó mucho su ejemplo con su sobrina y también como una enseñanza que nos dio con esta gran científica. Y mi pregunta es, primero un ejemplo, porque, por ejemplo, a mí siempre me han mirado raro porque, no sé, me pongo a llorar en clase o distintas cosas. De hecho, hasta mi papá me reta a veces. Y mi pregunta es, ¿de qué manera se podría cambiar ese pensamiento de que el hombre tiene que ser un macho o la mujer tiene que ser femenina? ¿Y de qué manera? Fíjate que cuando dices que siempre te han mirado raro y que tu papá te reta, yo creo que de ahí viene el cambio. Hay unos videos, de repente se los podías mostrar. En YouTube uno encuentra de todo. Hay una campaña que se hizo contra el bullying en Inglaterra hace cinco años atrás y muestran a la gente como jugadoras de fútbol diciendo, gracias a ti que me molestaste. Gracias a ti que me dijiste que yo no servía para nada. Gracias a ti que te reías porque yo lloraba. Ahora soy un triunfador. Mostraban a Alex... Es una campaña vieja. Alex, a este personaje que se murió, que era el que inventó los computadores Apple, a Steve Jobs, y se acercaba a la cámara y decía, gracias papá por decirme que yo no servía para nada. Gracias Steven por decir que yo me vestía como niñita. Gracias por reírse porque yo no jugaba a la pelota. Gracias a ti porque te reías de mí porque me gustaban los dinosaurios. Gracias a eso, hoy día soy quien soy y cambié el mundo. Y entrevistaban astrónomos, escritores, deportistas. Yo creo que dentro de todo, fíjate, que te digan raro, es un gran piropo. Porque de los raros es el mundo. Nosotros con Cecilia fuimos raros. Cecilia, ella contaba, cuando era chica, le interesaba la ciencia. A mi sobrina le interesaba la ciencia. Yo, yo ni siquiera, yo jugaba a la pelota porque era dueño de la pelota. Pero para mí el fútbol son 11 personas que siguen una pelota y que encima la patean para ir más lejos. Entonces ya era raro, pasaba todo el día dibujando dinosaurios, dragones y todas esas cosas. Y hoy día me va bastante bien, no me puedo quejar. Entonces, bienvenidos sean los raros. Claro, antes ser científica era raro. Todos somos raros, no existe lo normal. Todos somos raros. Muy bien. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, aquí está el micrófono. Yo puedo decir algo antes de la próxima pregunta. Yo creo que probablemente en la época de las cavernas era muy importante tener roles tan diferenciados con atributos tan claros. Los hombres cazadores, las mujeres en las cuevas cuidando a los niños. Pero ahora hemos evolucionado como especie. Y yo creo que perdemos, si descuidamos a las mujeres en nuestro lado más intelectual y nos vamos mucho al emotivo, tenemos que tener un balance. Y los hombres igual. Tienen que tener un balance entre su lado emocional y su lado intelectual. Porque así nos enriquecemos como seres humanos. Vamos con la pregunta. ¿Cómo usted, o sea, usted nos contó de que su mamá no estaba muy de acuerdo con esto de que a usted le gustaba la ciencia? ¿Cómo usted pudo sacar una fuerza para dejar de lado esos prejuicios? Y no, porque igual uno se afecta, les afecta un poco que le digan feo esa onda. Entonces igual, ¿cómo usted sacó esa clase de poder? Porque eso es admirable. Dejar eso de lado y decir, no me interesa lo que digas, yo quiero ser lo que quiero ser. Y no me importa tu dominión porque de aquí a, no sé, unos 20 años más no te voy a ni recordar. O sea, ¿cómo usted sacó esa fuerza para lograr ser lo que es y tener ese gran premio que usted tiene? ¿Sabes por qué? Porque toda mi vida he sido porfiada, porfiada, porfiada. O sea, una vez que se me mete algo en la cabeza, y eso se ve en el laboratorio. Una vez que se me ocurre esto, me tengo que va por ahí, hasta que no lo hago y no lo indago, no me quedo tranquila. O sea, una persistencia muy grande. Ahora, ¿de dónde saqué esa persistencia? No lo sé. A lo mejor la rebeldía natural de los niños. O sea, puede ser. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias. Agradecemos a la fantástica dupla de Cecilia Hidalgo, nuestra gran científica con Francisco Ortega, el talentoso escritor.